¡Suscríbete! No os podréis quejar. Bueno, ha hecho una entrevista extensa en el periódico que se llama La Vanguardia, aquí de Cataluña, de España, básicamente, es un periódico nacional, donde pinta un panorama un poco chungo para el Barça, pero también tiene optimismo, es decir, que considera que el Barça está haciendo la auditoría, sabéis que hay una asamblea de compromisarios donde el club presenta cómo está la situación del club para que los socios sepan exactamente cómo está su club, porque es suyo, es de los socios. Y, para empezar, ya La Porta, además de que ha invitado a Bartomeu para que pueda venir a presentar las cuentas, porque considera que las cuentas del ejercicio pasado no son de La Porta, sino que son de la Junta anterior, y parece que Bartomeu ha aceptado la invitación, pero no será Bartomeu quien vaya a dar la cara, sino que envía a la persona del área económica de su Junta Directiva para comentar esos datos económicos del año pasado. Así que, muy interesante ver qué pasa en esa asamblea de compromisarios. Me parece que La Porta concede esta entrevista para ya ir mentalizando al culé que los datos que se van a presentar en esa comisión o en esa Junta de los Socios, pues no va a ser buena. No va a ser buena, porque una de las cosas que dice La Porta en esta entrevista es que la situación es mucho peor, mucho peor de lo que se esperaba. Con lo cual, esto implica que el agujero económico puede ser bastante más dramático, lo que hace que todo lo que han sido los fichajes hasta ahora haya sido un buen acierto, porque el Barça se está reforzando, y creo que hasta ahora lo único que ha hecho ha sido pagar 9 millones de euros por Emerson. Tanto Kuhn, Eric García como Memphis Depay han venido con la carta de libertad, y es posible que jugadores como Braithwaite, Trincao o Griezmann o Dembélé se vayan, Pjanic, y si no, algunos seguramente dejarán algo de dinero, y si no, en muchos casos, la ficha nos la ahorraremos. El caso más preocupante de todos los que tienen el Barça encima de la mesa es Coutinho, que no sabemos nada y veremos qué pasa. Bueno, con respecto a los fichajes, ha dicho lo siguiente, dice, vamos a hacer un equipo muy competitivo, ya lo estamos viendo con las incorporaciones de Eric García, Agüero y Emerson, y de otros jugadores que están a punto. Calculo que esta entrevista la debió hacer justo antes del fichaje de Depay, todavía no estaba anunciado el fichaje de Depay, a pesar de que La Vanguardia publica la entrevista hoy. Dice, la semana pasada se nos escapó uno, hay clubs estado que pueden tener a cualquier jugador, es una cuestión que habrá que analizar. Esto es algo que viene alertando La Porta, con respecto a los clubes como el PSG o el Manchester City y el Fair Play financiero, que sabéis que desde que está Ceferín en la UEFA, como que está haciendo la vista gorda un poco con estos clubes, y entonces por eso no extraña lo de la Superliga, y no extraña que Ceferín vaya contra Barça Real Madrid y Juventus, porque seguramente parece, podría ser, que tuviera un poco de orden por parte de Manchester City, PSG y los clubes estado, para poder hacer lo que quieran hacer y que no tengan límites. Bueno, con respecto a Koeman, dice lo siguiente, y más que nada hablando de la continuidad del holandés en el banquillo del Barça año que viene, dice, después de hablar tres veces con él, vi que podíamos trabajar juntos, colaborar y coincidir en muchas cosas más que en las que podíamos divergir. Es decir, estoy contento, me hubiera gustado que esto no hubiera pasado, e incluso se lo dije, no me gusta sufrir ni hacer sufrir, y quizás Ronald durante un periodo estaba intranquilo, incómodo, y yo también. Madre mía, qué difícil de leer estas frases, o yo soy tonto o no sé leer, o las dos cosas, soy tonto y no sé leer. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Desvela un poco por qué cambió de opinión, es decir, cuando Laporta, si os acordáis, gana las elecciones y hace esa presentación en el Camp Nou, donde en la grada está Messi, está Koeman, hay algunos jugadores y tal, él hace un discurso y ya un momento que mira a Koeman y le dice que está contento con el trabajo de Koeman, porque en ese momento el Barça podía ganar la Copa del Rey y ya tenía posibilidades de ganar la Liga, ya se había enganchado a ganar la Liga, y de hecho Laporta estaba bastante convencido de que se podía ganar la Liga. El problema es que cuando el Barça en las últimas cinco jornadas hace el ridículo, a Laporta se le encienden todas las luces de alarma con respecto a Koeman, y por eso esas charlas que tuvo con él. Y entonces Laporta dice, con respecto al cambio un poco de situación en cuanto a que parecía que confiaba en Koeman, y luego de repente no confía en Koeman, dice, estaba decepcionado porque la veía ganada, le dije que no entendía por qué habíamos perdido. Este proceso creo que ha sido bueno para mi relación con Koeman, creo que es importante que el presidente tenga buena relación con el entrenador. Bueno, luego también habla de Jordi Cruyff, y dice algo que a mí no me gusta mucho, pero que ya lo he mencionado en otros vídeos, porque esto no me gusta, esta función multifunción que le dan a Jordi Cruyff no me gusta, dice Laporta, dice Laporta en referencia a Jordi Cruyff. Es una persona multifuncional, puede ayudar en el departamento de scouting, ayudando en la secretaría técnica, nos puede ayudar conversando con el entrenador, son amigos, hablan el mismo idioma y saben de fútbol mucho más que nosotros. Esta parte final me gusta porque es una declaración de intenciones de Laporta, decir, yo no sé de fútbol, puedo parecer que sé, igual que me pasa a mí, yo no sé de fútbol, yo doy mi opinión y puede parecer, por mi oratoria o mi labia, que sé mucho de fútbol, yo no sé de fútbol, aquí los que saben de fútbol son los profesionales, son los que se dedican, un Koeman, un Jordi Cruyff, incluso un Ernesto Barberde, son gente que evidentemente saben más de fútbol que los aficionados, o los que analizamos el fútbol, porque se dedican a ello. Otra cosa es que estés de acuerdo, no con lo que ves, pero evidentemente saben más. Esto me gusta porque el reconocimiento de que Laporta no sabe de fútbol, o no sabe tanto como esta gente, significa que él va a dejar que los profesionales trabajen. Él va a tomar decisiones, evidentemente va a mandar, pero no quita que él reconozca que él no tiene por qué saber según qué cosas del mundo del fútbol, para eso tiene a gente como Jordi Cruyff o como Koeman o como todo su staff. Ahora bien, esto de que va a ayudar a la Secretaría Técnica, nos puede ayudar conversando con el entrenador, puede hacer de scouting. No me acaba de convencer, ya iremos viendo con el paso del tiempo cuál es el rol, si da alguna entrevista a Jordi Cruyff, si entendemos mejor exactamente qué está haciendo, porque a día de hoy vemos que lo van a tener de comodín, pero no sabemos muy bien qué va a hacer. Yo pensaba que iba a ser un poco el ideólogo futbolístico del club, pero veo que no, que va a estar un poco aquí y allá. Ahora hago esto, ahora hago lo otro. Va a ser un poco comodín. No lo veo un puesto muy estratégico, como yo lo interpreté cuando se le fichó. Luego enseguida me di cuenta porque hablaron de esta multifuncionalidad. ¿Qué es lo mismo que le criticaba a Víctor Font en su momento? Yo decía, esto de que Xavi… No, ahora es entrenador. Bueno, pero si está Koeman, lo pongo de secretario técnico. Si no, de scouting. Esto no me gustaba. Digo, pero a ver, fichas a Xavi, ¿sabes para qué quieres a Xavi? ¿O simplemente pones a Xavi ahí dentro y que sea lo que Dios quiera? Esto es un poco lo que veo con Jordi Cruyff. Bueno, lo ponemos ahí y ya se encargará él de encontrar una utilidad a su puesto. No, no, no lo veo bien. Pero bueno, es de las pocas cosas con las que voy a estar pendiente, voy a estar alerta de lo que está haciendo Laporta. Con respecto al liderato, cuidado porque aquí ha dicho algo también muy interesante. Muy interesante con respecto a cómo se gestionaba el club. Y recordar que yo en un momento dado tuvimos muchos debates con lo del club de amigos. Incluso yo critiqué o divergí en mi opinión con respecto a Mr. Seitan y lo del club de amigos. Porque él decía, o a mucha gente, no solo él, sino mucha gente creía que había un grupo de jugadores que mandaban en el club en todas las esferas. Y yo decía, está muy bien, la cuestión no es cambiar a estos jugadores, la cuestión es tener a un líder arriba que controle el club y que mande. El problema del Barça no es que se haya descontrolado el vestuario, el problema del Barça es por qué se ha descontrolado el vestuario. Esa es la diferencia, el matiz. Y es donde teníamos la divergencia. Yo no decía que había, yo no tenía constancia, o sea, yo no estoy ahí dentro. Yo lo que decía era, si hay unos jugadores ahí dentro que tienen X poder, que primero había que cuantificarlo, un ejercicio que nadie quiso hacer. Bueno, sí, una persona hizo el ejercicio cuando lo propuse. Había que haber que cuantificar. Luego hay que explicar por qué. Porque eso es el síntoma de la enfermedad, pero no es la enfermedad. Es decir, que los jugadores de repente manden, no es una enfermedad en sí. O sea, es un síntoma de una enfermedad. Ahora, si tratas el síntoma, pero no la enfermedad, en cuanto dejes de tomar el tratamiento, la enfermedad vuelve a emerger. Por eso yo decía, no se trata de estar enfocalizado en el club de amigos. Se trata de estar focalizado en el entrenador y el presidente, que son los que han permitido que haya excesivo poder en el vestuario. ¿Cuánto? Yo no sabía cuantificarlo y por eso dije, bueno, que cada uno haga sus ejercicios. ¿Cuál era la solución? La solución no estaba en el vestuario. La solución estaba en el cuerpo técnico y en el presidente. Por eso este canal, cuando nace, quiere cargarse al entrenador, Valverde, y al presidente. No tanto a los jugadores en ese momento. En ese momento no era tanto a los jugadores, hace dos años y medio. Era cuando nació este canal, ¿eh? Era más decir, señores, tenemos una enfermedad que crea un síntoma. ¿La enfermedad cuál es? Presidente y entrenador. ¿El síntoma visible cuál es? Los jugadores. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Estirpamos a los jugadores o estirpamos a la enfermedad? Y ahí es donde está el problema. Bueno, pues fijaros lo que dice Laporta. Dice, mando yo y mi junta. Me toca mandar a mí porque soy el presidente y quien manda es el responsable. Por eso quiero estar al caso de todo. Se lleva un tiempo en que no manda nadie o mandaba quien no tenía que hacerlo. Es decir, que esto apoyaría la tesis de los que creen que mandaban en exceso a los jugadores. Pero refuerza la idea de que la enfermedad no era esa. Ese era el síntoma de otra enfermedad. Que es lo que está diciendo Laporta. ¿Cómo corrijo esa enfermedad? Mandando yo. Cambiando la estructura jerárquica y haciendo que yo sea la persona que estoy al tanto de todo y que me entero de todo. Y yo soy el que manda y el que dice lo que se tiene y no se tiene que hacer. Porque para eso soy el presidente del Barça. ¿Entendéis dónde está la diferencia? Mi discrepancia, sobre todo, no era tanto en si se mandaba o no. Yo siempre dije que si los jugadores mandaban era irrelevante. Era irrelevante el ir al vestuario. Porque si tú cambiabas de jugadores con la estructura jerárquica y de liderazgo que había en ese momento, los nuevos iban a acabar cogiendo los mismos vicios de los existentes. Con el riesgo de que los nuevos no fueran tan buenos como los existentes. Entonces el problema no era, o la solución, perdón, no era seguir hablando de los jugadores como si los jugadores son malvados y hay que matarlos y hay que aniquilarlos. Pues no. A los jugadores hay que darles una estructura de club donde entiendan dónde está su límite. Y aquel jugador o aquellos jugadores que no entiendan dónde está su límite, evidentemente, tiene que haber un presidente que sabe cortar la situación antes de que se desmadre, antes de que tengas que cambiar a medio vestuario. Esto es lo que propone La Porta y esto es lo que siempre he pedido yo en este canal. Por eso a mí me era, lo del club de amigos me era totalmente irrelevante. Era el síntoma, no la enfermedad. Yo soy de los que quieren curar la enfermedad. El síntoma me da lo mismo. El síntoma solo me detecta que pasa algo. Lo que pasa es que a mí no me hacía falta lo del club de amigos para saber que el Barça estaba mal gestionado en la parte deportiva y en la parte de presidencia. Yo ya lo sabía. El tema, el síntoma, a mí no me pilló de sorpresa de decir ¡Oh! Tenemos un mal presidente y un mal entrenador. No, yo ya lo sabía. Vale, que luego está como consecuencia de ese mal presidente, de ese mal entrenador. ¿Tenemos un vestuario descontrolado? Vale, perfecto. Bueno, no me interesa. No me interesa porque yo sé dónde está el problema. Entonces, sé que si arreglo presidencia y la parte del entrenador, el vestuario deja de ser un problema. Si pongo una jerarquía y unos líderes fuertes, el vestuario entrará en razón. No habrá otra. Y ya está. Bueno, pues esto es lo que propone La Porta. Que él va a mandar porque el problema del Barça, el problema principal del Barça no es que hubiese un club de amigos, sino el por qué había un club de amigos. Y era porque nadie mandaba o mandaba a quien no tenía que mandar. Y esto La Porta lo va a solucionar. Y esto es lo que siempre me ha producido placer de saber que La Porta iba a mandar en el club. Porque le hemos visto en el pasado tomar decisiones importantes cuando el vestuario se ha descontrolado. La marcha de Ronaldinho y de Deco, por ejemplo. No hace falta matar a medio equipo un par de piezas que sabes que están corrompiendo todo. Identificas quiénes son y haces la limpieza justita con bisturí en lugar de... ¡Hala, venga! Club de amigos, pues arraso con todo. No, arraso con todo no. A veces, tocando una o dos piezas, repito, siendo quirúrgico con bisturí, arreglas el problema, que es lo que hizo La Porta con Deco y Ronaldinho. A Ronaldinho lo sustituimos con Messi, viva la Virgen, y a Deco no tengo ningún acuerdo. Bueno, dándole más protagonista a Xavi y en esta. ¿Qué pasó? Sextete. Por lo tanto, y un vestuario bastante bien controlado. Con lo cual, buenas noticias de que La Porta haya identificado ese problema. Estoy de acuerdo con él. Creo que todos estábamos de acuerdo con él que en el Barça no había una estructura fuerte de liderazgo. Ahora parece ser que sí la va a ver. ¿Cómo sabemos que la va a ver? Porque La Porta ya ha sido presidente y ha sabido ejecutar ese liderazgo. Bueno, esta es la entrevista que ha dado... Así el resumen de lo que ha dado la entrevista en La Vanguardia. La podéis ver ahí si queréis leerla entera. Yo os creo que... Os queréis traer las pinceladas de los fichajes, que habrá más. La Porta dice que habrá más. Seguramente con trueques. Tiene que haber salida de jugadores. Más liderazgo interno por parte de él para controlar el club. Y un poco la relación que ha tenido con Koeman y explicando un poco por qué se acabó tomando la decisión de que siguiera. Así que esto es todo, chavalotes. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino del Spider-Cule. Hasta la próxima. ¡Suscribete! Suscríbete, yo soy el spider y soy el culé